Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenides a este video muy esperado, muy deseado para mí, que vamos a estar conversando con un astrólogo español, que me imagino que lo conocen porque yo siempre hablo de él, es don José Millán, es uno de los astrólogos más renombrados de España y también uno de los más certeros en su análisis. Le quiero dar la bienvenida, don José, ¿cómo estás? Hola, Consuelo, muchas gracias, muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre algo que siento que es muy importante, que los astrólogos ya están empezando como a levantarlo, pero lo he visto bastante más en los astrólogos que publican información en inglés que astrólogos que publican información en español, que es el retorno de Plutón de Estados Unidos, como bien todos los que estamos más familiarizados con la astrología sabemos que Plutón es el planeta de las transformaciones, pero esas transformaciones no necesariamente son ir a cortarse el pelo a la peluquería, sino que también tienen que ver con muertes, tienen que ver con cambios, tienen que ver con destrucciones y también tienen que ver con remesones de poder. Entonces, lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre un tránsito que ocurre cada 247 años, que es la vuelta de Plutón, Plutón se da una vuelta alrededor del Sol en ese tiempo, y cuando Plutón vuelve a una carta de una institución o de un país o de un conglomerado que trascienda una vida humana, porque evidentemente Plutón no lo vemos nosotros en el retorno a nuestras vidas, y va a tocar específicamente al Plutón natal de Estados Unidos, que se fundó en 1700 y tanto en la carta de la declaración de la independencia, y que lo estamos viendo en un proceso bastante grande que hemos estado viviendo desde hace mucho rato con la triple confusión de Plutón, Saturno y Júpiter, que también aceleró un poco el proceso y aceleró un poco el movimiento de lo que significa esta hegemonización que yo lo veo así. ¿Cómo lo ve usted, don José, este tránsito que se nos viene, que ya lo tenemos pisándonos los talones y que también está cerca de la Venus retrógrada que vamos a vivir a fin de año, que viene en conjunto a Plutón? Bueno, el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos, digamos que está metiendo ruido desde hace ya tiempo, no hay más que seguir la historia reciente de Estados Unidos para darse cuenta. Yo lo comenté en el vídeo que subí hace unas pocas semanas de cómo ya la elección de Obama, con la entrada de Plutón en Capricornio, es un indicador muy claro de que las cosas estaban cambiando. Además, hay que tener en cuenta que Capricornio y Saturno están ligados con la etnia negra africana, con África, y ahí tenemos un presidente afroamericano que llega al poder, y ahora tenemos una vicepresidenta que es mestiza entre India y afroamericana también. Es decir, yo creo que va a tener mucho que ver este retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos, si nos fijamos, por ejemplo, en la carta de Inglaterra, el tráfico de esclavos comienza con un retorno de Plutón y termina con el siguiente retorno de Plutón. Y de algún modo esto va a tener mucho que ver también con, va a ser mucho más complejo que esto, pero uno de los temas que van a reflotarse, porque Plutón de alguna manera reflota cadáveres, es una especie de poltergeist, va sacando cosas de los armarios del inconsciente colectivo, va a ser este el tratamiento de las etnias no blancas, es decir, de los afros, de los indoamericanos, de los hispanos, de los asiáticos, etcétera. Yo creo que esto va a estar muy de actualidad durante estos años. Y bueno, y luego también no hay que olvidar que Estados Unidos es para mí el segundo gran imperio de la historia de la humanidad. El primer gran imperio es el imperio romano. Luego hay imperios, pero digamos de segunda categoría. Claro, pero no imperios que han generado como una hegemonía tan grande. Exactamente. Perdón que lo interrumpa, pero iba a ser el mismo comentario. Siento que el imperio romano, que cayó de alguna manera con estas figuras de los emperadores holgazanes también, que no estaban haciendo nada, y que tenían a los mayordomos de palacios, que estaban haciéndose cargo de las cosas, y las invasiones bárbaras fueron las que terminaron de alguna manera medrando el poder del imperio. Yo siento que es muy parecido lo que estamos viviendo en este momento en relación a Estados Unidos. Un imperio hegemónico que tenemos lengua, moneda, forma de vivir, cultura en general armada en nuestro mundo, que empiece a desarmar esta estructura debido a la presencia de la migración, la presencia de otros poderes también que se están levantando, que eso también me gustaría tocarlo después, pero creo que el tema de la invasión barbárica que nosotros estamos viviendo, entre comillas, porque yo no tengo ningún problema con la migración, pero que en Estados Unidos sí es un problema, el problema de los migrantes hispanos, y que hay un racismo muy generalizado en relación al latino, que yo siento que ese concepto me queda un poco fuera, siendo chilena latinoamericana. Y también este resurgir de lo que Estados Unidos representa como América, como esa sensación de que we are America, y nosotros acá desde abajo como, oye, nosotros también somos América, o sea, ¿qué está pasando? Es muy importante lo que nos estamos viviendo. Sí, bueno, pero incluso fíjate este concepto de América como todo América, cuando es solamente una parte de América, es de nuevo un paralelo muy fuerte con el Imperio Romano. Roma, España era Roma, el norte de África era Roma, Grecia era Roma, Constantinopla era Roma, es decir, para los romanos Roma era todo el Imperio Romano, y para los americanos América es todo América, los países del centro y del sur de América son su patio trasero, y siguen siendo su patio trasero, como lo es de algún modo el resto del mundo. Entonces, pero vamos, yo veo un paralelo muy fuerte entre América y el Imperio Romano, vamos, USA, Estados Unidos y el Imperio Romano, por estas razones que tú has comentado, y de hecho que no solamente imponen un idioma, una moneda, y sobre todo una cultura, una forma de entender el mundo, una cinematografía, una literatura, nos imponen todo, nos imponen todo. Si hoy vas a ver, vas a Netflix, vas a Internet, el 95% del material existente es de origen americano, está en inglés. Entonces, bueno, pues está claro, es una, digamos, es un imperio, es un imperio, claramente, nunca los franceses, los españoles, los portugueses, nunca llegaron a este nivel de hegemonía, de aplastamiento total de las demás culturas. Y vemos también algo que es muy interesante, que este segundo, este retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos ha sido precedido por la gran conjunción Saturno-Júpiter-Plutón, prácticamente en conjunción con su Plutón natal. Y cómo esta conjunción, esta gran conjunción, nos retrotrae a momentos, digamos, clave de la historia de la humanidad, como, por ejemplo, la reforma luterana, que fue la división del mundo en dos bloques. Aquí yo represento la división del mundo. Es muy interesante lo que usted dice, don José, porque el Plutón en el mismo lugar con Saturno, claro, se dio en ese espacio, y lo que surgió fueron las tesis. Y en este momento, este 2019-2020, acá en Chile resurgió un movimiento, que es el movimiento feminista con, que se llama, un colectivo artístico que se llamaban las tesis, que hicieron una canción que se movió en todo el mundo, y que es una canción feminista, una consigna que hasta han matado mujeres en Turquía porque las han cantado en el Congreso. O sea, me parece muy interesante ese paralelo de, claro, de que el mundo se divide y que la, como la destrucción, porque la hegemonía no, la hegemonía no deja de ser. O sea, es cosa de leer un poco a teóricos marxistas y darse cuenta que en el fondo la hegemonía se traduce y se reemplaza por otra, pero, claro, lo que queda después de esa caída y lo que queda después de esa, lo que quedaba como esa, esa, como desarme de los poderes llevó a una nueva, a un nuevo establecimiento de la realidad que a la larga no fue tan amable si lo vemos después del Imperio Romano, lo vemos después de la caída de, como la Iglesia Católica en su hegemonía total. Entonces, claramente la pregunta también va hacia dónde vamos a como encontrar esta forma de determinar nuevamente el poder, porque el retorno de Plutón de Estados Unidos va a afectar y va a repercutir a todo el mundo. Es un retorno de Plutón global como lo es un imperio que es global. Bueno, es interesante siempre encontrar paralelos en el pasado, pero hay que tener cuidado porque la historia no se repite nunca. Hay, digamos, patrones que se repiten, pero claro, no se repiten al mismo tiempo. Entonces, estamos viendo ahora mismo, la situación que tenemos es muy compleja porque tenemos por una parte esta conjunción Saturno-Plutón-Júpiter del año pasado que nos ha dado una polaridad que es algo que yo comenté también en mis vídeos que siempre conlleva un fraccionamiento brutal, doloroso, traumático, tanto a nivel individual como colectivo. Y lo estamos viendo en nuestros países como hay esta polarización extrema entre, bueno, pues eso, chavistas y antichavistas, izquierda y derecha, piñeristas y antipiñeristas. El corte es profundo, las facciones no se hablan, ¿no? Y esto es muy típico de Saturno-Plutón. Y es de la crisis en general en el mundo que el mundo... En general, sí, sí, como en Estados Unidos, demócratas y republicanos tampoco se hablan entre ellos, ¿no? Pero hay otro corte que es a nivel ya geoestratégico, que es a nivel mundial, que es el corte entre las sociedades, digamos, occidentales basadas en un individualismo, yo diría, obsesivo, compulsivo, una orgía de individualismo y China, y China que aparece ya como el contra... Yo no diría el contrapoder, es el contrasistema, es el contrasistema en el que el individualismo no existe culturalmente, no es una sociedad donde el individualismo sea un valor, no es un valor, para ellos el valor es lo colectivo, para ellos no tienen mayor problema en sacrificar libertades individuales en favor del bien colectivo, y si algunos de ellos lo tienen son eliminados, por supuesto, de manera que vemos... Es que es contradictorio porque China tiene esta estructura política súper fascista o neofascista, pero también es un país súper capitalista, tiene la polaridad de que, claro, a lo mejor es otra forma de ver la realidad debido a las consecuencias del siglo XX y de los factores de su historia también, pero me interesa mucho porque siento que en este momento la hegemonía que puede desarmarse y que puede levantar China, y esto voy a tratar de ser un poco optimista para poder decirlo, puede llevar a primero que el mundo se organice en función de China, pero también teniendo en consideración la variable que se nos viene grande, que es el cambio climático, creo que no podemos desconocer que Urano en Tauro y el Nuevo Norte en Tauro que vienen en camino ya a mostrarnos esta como recursos naturales de la revalorización de la tierra y también en poner el tema del medio ambiente y de algo que siento que China y Estados Unidos comparten es la visión prácticamente racional de la realidad, la visión del yo estoy fuera de la naturaleza, ese movimiento de también considerar la naturaleza como algo importante, yo creo que eso es lo novedoso que nos puede traer este siglo quizás, como esta no repetir la historia que puede hacer que incluso China pueda de alguna manera establecer una hegemonía colectiva pero desde otro lugar, eso sería como a todas luces lo más optimista. Bueno, yo creo que va a haber como hubo entre el bloque digamos católico y el bloque protestante va a haber enfrentamientos pero va a haber también una digamos un feedback una retroalimentación muy interesante yo creo que nosotros que estamos alineados lógicamente con este individualismo extremo americano vamos a aprender mucho sobre las ventajas de ciertos enfoques colectivos sobre todo ahora cuando entre Júpiter y con Neptuno en Piscis y China y luego también cuando entre Plutón sobre todo cuando entre Plutón en Acuario que es un signo colectivo también y China va a aprender China de hecho ya ha aprendido ya sabe qué es lo que trae el individualismo y de hecho eso explica el giro tan brutal que está teniendo lugar ahora mismo dentro de la política interior China que están metiendo mano a sus propias multinacionales porque están dando cuenta de que hay una cosa que está clara China no puede dejar de ser comunista es la esencia misma de lo chino si dejan de ser comunistas desaparecen como país desaparecen como entidad es decir que ellos van a mantener ese sustrato comunista pase lo que pase y caiga quien caiga han hecho un experimento capitalista les ha salido muy bien pero han aprendido qué es lo que sucede cuando uno se abandona al individualismo yo diría compulsivo y por eso están introduciendo medidas como la de limitar el acceso a los videojuegos a los niños eso dicho en España dicho en Chile dicho en Estados Unidos suena a herejía decimos pero cómo limitar suena a fascismo puro y duro aunque algunos padres nos decimos bueno pero no es tan mala idea realmente porque de algún modo te dices yo no puedo limitar las horas de video de mis hijos porque me apuñalarían así de simple de manera que si lo hace el Estado de algún modo asume ese rol de padre yo me pregunto si China está dispuesto como a ceder lo que ha logrado como potencia mundial y sobre todo como hacerse cargo de ceder por ejemplo las condiciones laborales extremas en donde tiene también injerencia su introducción en el mercado occidental porque la 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 que este este gran este gran conglomerado de países gringos y chinos y de indios etcétera etcétera del océano pacífico le ha generado una entrada nosotros en Chile tenemos prácticamente todo el mercado de la minería que es lo que básicamente nos da nuestra nuestro pil básicamente está totalmente intervenido por el mercado chino los chinos los japoneses tienen todo el norte comprado prácticamente entonces eso también está organizado y orquestado desde China para que existan ciertas actividades productivas en relación a eso entonces China yo una vez vi una carta de China que estaba como en astro pero no sé cuáles son los criterios con los que los decían es como cuando nació la república popular China y tenía Júpiter en Capricornio en el grado 27 en la casa 12 entonces como que claramente ahí hay una como un resabio quizás de como de un poder imperial muy grande y de un control muy grande también de su población pero también de un de una ambición muy grande entonces pienso que si no tampoco ocurre algo desde el otro lado del mundo que tiene que ver con el generar este consumo que produce a que China genere ropa de forma absurda videojuegos productos tecnológicos todas las cosas que llegan del express etcétera etcétera creo que no va a haber un cambio sustancial en la política porque claro los chicos van a dejar de tener videojuegos a lo mejor se van a reducir la cantidad de población que pueden hacer pero igualmente la forma y la estructura de vivir es miserablísima es cosa de ver las fotos que se publicaban en el New York Times del COVID de cómo la gente que estaba trabajando en fábrica y que tenía que seguir trabajando estaban todos pegados con sus cajitas de comida todos muy ordenados y con una mascarilla y algo para guardarse creo que China también tiene una pega bien importante que hacer un trabajo bien importante que profundizar que tiene que ver con los efectos de este capitalismo que también lo sostiene porque cuántas personas van a dejar de trabajar o cuántas personas van a dejar de comer porque hay mucha gente a la que le pagan un plato de arroz diario por estar trabajando básicamente en condiciones de esclavismo o sea yo creo que eso es también algo que si bien el neoliberalismo y Occidente tenemos mucho que hacer tenemos mucho trabajo que realizar para poder entender cómo ha calado nuestro inconsciente todo eso yo creo que el macro capitalismo es algo que está en todo el mundo y que ya no como que llega a ser tan profundo que no se ve sí pero bueno esta es la situación si quieres de nuevo volviendo al imperio romano es la situación que llevó a las grandes revueltas de esclavos en el imperio romano que fueron increíblemente sangrientas y que realmente no mejoraron para nada la condición de vida de los esclavos ahí tenéis películas como Espartaco que sí que es una película es un mito pero que refleja que refleja una realidad en China como bueno como en la India y como ahora mismo está empezando a suceder en España estamos ahora mismo se está reformando la ley la ley la famosa reforma laboral porque la reforma laboral que había introducido la derecha en su momento creaba situaciones yo diría de pseudo esclavitud que son las que existen en el mercado laboral español actualmente y hay un gran debate porque nadie se atreve a llamar a esta reforma de la derecha una reforma que fue de reinstauración de la pseudo esclavitud y ahora mismo aparece de una forma tan dura que incluso la Unión Europea nos ha dicho tenéis que cambiar un par de cosas por ahí porque es demasiado esclavista estables normalmente mucha de esa gente está ligada a partidos políticos son los pañaguados del sistema de algún modo y la otra mitad de la población vive día a día vive con contratos a veces contratos de horas o contratos de días sin absolutamente ningún derecho ni de maternidad ni vacaciones ni nada de nada es decir son condiciones de semi semi esclavitud prácticamente claro digamos que se salva se lava la cara diciendo no pero tú puedes salir del mercado nadie te obliga a tomar un trabajo pero por supuesto tienes que comer te obliga al hecho de que tienes que comer claro es como que uno no sé el otro día estaba escuchando una amiga que la admira mucho la admira mucho usted que también es astróloga y es socióloga como yo estaba conversándome que en algún momento en un trabajo la habían juzgado porque ella había tomado un trabajo con una minera antes y es como porque ahora apoya como el candidato de izquierda y es como no sé vuelve a la tierra date cuenta o sea tenés que pagar las cuentas igual y las condiciones son totalmente adversas y el mercado que supuestamente debería regularse solo está en unas condiciones miserables hace mucho tiempo es cosa bueno yo creo que eso se tiene que ver agudizado con la pandemia si eso es lo que vive España igual tiene un par de décadas de data y y ha sido profundo ha sido complejo y es complejo también el tema de los migrantes es profundo el tema de la gente que está muy precarizada debido a que ha tenido que moverse de su territorio acá en Chile también es peligroso y también como estamos viendo acá resurgir a una especie de Bolsonaro chico que quiere hacer una zanja para poder evitar que los migrantes entren los migrantes venezolanos los migrantes colombianos y vemos un resurgimiento de también toda una facción muy muy de derecha fascista que quiere orden después del estallido social que fue muy tremendo y que levantó muchas cosas y que tenemos a Saturno prontamente pasando por el Quirón que está en el bajo cielo de Chile es un momento bastante importante que está sincrónicamente con el cambio de mando en Chile y el cambio de mando se va a dar el 11 de marzo del 2022 con Júpiter a 4 grados de Neptuno en Pisces pero el Sol con 2 grados de distancia igual van a estar en conjunción haciendo un gran aspecto levantando algo que toca justo el límite entre las casas 4 y 5 de la carta de Chile de la carta natal de Chile o sea se viene un momento también muy importante en relación a los recursos naturales creo que se viene un momento muy importante en relación a la manera en la que nosotros generamos esos recursos que evidentemente tiene que ver con el trabajo tiene que ver con la manera en la que estamos planteando el sentido porque si tenemos que dejar de producir tenemos que dejar de comprar tenemos que dejar de gastar tenemos que dejar de vivir pensando en el futuro como todas estas visivas neoliberales que se nos metieron en la cabeza va a ser bastante potente el movimiento encuentro o sea creo que esa menos retrógrada en conjunto a Plutón que va a ser también exacto al retorno de Plutón de Estados Unidos puede ser un colapso y un descalabro económico lo suficientemente grande que desestabilice la moneda y sabemos que la moneda estadounidense no está basada en un patrón de oro sino que está basada en puros bonos que son aire y ese desplome de aire a mí me levanta un poco como los pelos de puro benzar sí bueno efectivamente hay un digamos dos efectos dos efectos concomitantes muy importantes que van a ser muy potentes ya en los próximos meses en diciembre enero febrero casi que hasta marzo primero es la cuadratura Saturno Urano que ya se perfecciona dentro de unos días dentro de unas semanas el día de Navidad creo de Nochebuena y claro las cuadraturas Saturno Urano son siempre sobre todo la cuadratura de cierre como es esta es una cuadratura de cierre son momentos de vuelta a la realidad son momentos de pinchazos de burbujas Urano es el gran creador de burbujas es el gran rompedor de murallas el gran rompedor de sistemas de estructuras entonces claro Urano está muy bien cumple su papel de infiltrar lo nuevo dentro de lo viejo pero lo viejo siempre acaba triunfando en esta dialéctica Urano-Saturno no tenemos más que ver qué sucede en el mito Saturno le castra a Urano y Urano queda relegado a una especie de fiel esposo ya castrado de Gea es decir ya desprovisto de peligro domado de alguna manera Saturno doma a Urano y la historia de la civilización es esa es Saturno doma a Marte Saturno doma a Urano Saturno doma a Júpiter doma a todos los demás al final del día Saturno es el que tiene la voz cantante y entonces aquí con esto Saturno de algún modo va a ir se está viendo ya en China todos estos cortes a los excesos capitalistas a todo esto y o sea que va a haber muchas explosiones de muchas burbujas yo hubo un momento que adelanté la explosión del tema del Bitcoin pero yo creo que me quedé corto yo creo que lo que va a explotar es una burbuja mucho más grande que el Bitcoin mucho más grande que otras cosas es una burbuja que es nuestro estilo de vida es el estilo de vida occidental es el iluminar las ciudades en Navidad como si no hubiera mañana el regalar a tus niños en los cumpleaños en Reyes 10, 20 juguetes chinos que ni siquiera los abren que van a ir directamente a la basura entonces este estilo de vida occidental que es absolutamente delirante absolutamente yo diría inconsciente enloquecido estamos viviendo un momento de enloquecimiento colectivo consumista el que en el Reino Unido yo vi hace no mucho un programa en que analizaban la comida del británico medio y todos los kilos de CO2 que se habían puesto en el aire para poner ese plato de ensalada o ese bistec de roast beef en la mesa de un británico y era algo increíble porque había cosas que venían hasta desde Nueva Zelanda y te digo qué sentido tiene que un inglés coma cosas que vienen que han hecho un viaje desde Nueva Zelanda también el qué pasa con esos lugares en donde se produjo eso qué es lo que pasa con el tercer mundo y cómo se ha generado esta lógica extractivista que al final lo único que se ha generado es destrucción del medio ambiente o sea tenemos la Amazonía desforestada porque Bolsonaro se la vendió a no sé cuántas miles de farmacéuticas sí y entonces vamos a ver digamos una implosión un estallido de burbujas varias yo creo que el Bitcoin va a ser anecdótico dentro de todo esto y vamos a ver también con la conjunción Saturn Plutón Venus y Marte que se va a sumar y poco después va a haber una conjunción perfecta en los últimos días de febrero los primeros de marzo claro todo eso sobre Plutón de Estados Unidos y claro Marte Venus en Capricornio conjuntos con Plutón están de alguna manera reclamando una ducha muy fría de realismo Capricornio es el signo más realista y de algún modo pues ahí va a haber efectivamente lo que tú decías antes va a haber el ver al rey desnudo vamos a ver al dólar como lo que es lo que comentabas que el dólar está financiado por la deuda de otros países por la deuda americana que compran los chinos los europeos y todo el mundo y todas estas cosas que son aire el bitcoin el dólar no lo puedo entender como Capricorniana no lo puedo entender como pienso que la alternativa más me preguntan así todas las personas uy ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y le digo como compra metales preciosos como de aquí a un par de meses más compra hartos metales preciosos para que no quedeis como claro pero eso es lo que está haciendo ya todo el mundo todo el mundo está comprando oro por eso está subiendo tanto el oro pero bueno yo diría que vamos a volver a invertir en la economía real y cada vez más en la economía de proximidad yo creo que esta va a ser una de las grandes lecciones comer las lechugas que se cultivan en tu pueblo en el pueblo de Alao este tipo de cosas es decir podemos perfectamente comer lo que se produce en un radio de 50 100 kilómetros y podemos vivir sin tanto si yo creo que esa explosión del consumismo que llega a ser asquerosa rato es algo que le va a pegar muy fuerte a las personas porque siento que ahí se va a ver la esencia de Urano y del Norte centauros como traerlas al presente porque no van a estar con ese deseo infatuado de comprar comprar y es como ya ¿qué vamos a hacer? efectivamente es algo como complejo como psíquicamente y va a ser complejo también fuera de lo interno de la psique humana desde el descubrir necesidades el cómo vamos a generar trabajo desde ahí o sea yo creo que este cambio como usted bien dice con todos esos aspectos que van a generar los planetas en Capricornio que es como patear en el suelo el sistema terminar de romper sí sí va a desinflar va a desinflar muchas digamos muchas ilusiones y va a crear bases más yo diría más sólidas claro ahí va a haber nos encaminamos a años de mucha de mucha mucha inestabilidad lógicamente estamos ya entrando en eso y volviendo a China hay varios datos muy interesantes sobre China y que apuntan yo diría a ese hecho de que China va a ser el contrasistema y que va a ser el contrasistema con el que tengamos que vivir durante mucho tiempo y que probablemente acabemos imitando para poder sobrevivir ¿no? ¿y por qué va a ser el contrasistema? o sea no solamente porque son muchos porque tienen un mercado el mayor mercado interior del mundo es un mercado interior que todavía es pobre es decir que le queda un recorrido enorme de crecimiento cosa que no sucede en Europa Europa no puede ser más rica porque ya somos bastante ricos Estados Unidos tampoco puede ser mucho más rica no hay recorrido en Europa ni en Estados Unidos ¿no? y en algunos países de Latinoamérica tampoco hay mucho recorrido ¿no? pero en China hay muchísimo recorrido muchísimo hay todavía el 80 al 90% de la población que vive en condiciones que nosotros llamaríamos casi que de miseria ¿no? pero al mismo tiempo ellos tienen una capacidad tecnológica que habíamos ignorado hasta ahora de hecho ellos tienen ya el liderazgo en inteligencia artificial tienen ya el liderazgo en computación cuántica y esto que hace 10-15 años hubiera parecido una nadería hoy en día es fundamental son las dos tecnologías son las dos bases tecnológicas sobre las que se va a sentar todo el desarrollo científico y tecnológico del futuro y no solo eso se va a basar toda la ciencia social la sociología la ciencia política todo eso se va a basar en la inteligencia artificial en la computación cuántica porque van a ser capaces están ya haciéndolo están muy cerca de hacerlo a un nivel yo diría terrorífico la capacidad de simular las reacciones de la población frente a cierto tipo de medidas es decir que la economía y la política van a pasar a ser ingenierías van a ser mucho más parecidas a la ingeniería que a lo que hoy conocemos como la ciencia política o la economía ¿no? el nivel de información que podemos recabar desde como le llamaba una escritora el capitalismo de la vigilancia es bastante como importante pero también yo veo un potencial bien interesante como esta tecnología que está avanzando bueno no me gusta mucho lo que está haciendo Elon Musk en realidad creo que el nivel de el nivel de basura espacial que está generando con todo lo que con lo que está tratando de hacer para llegar a Marte y el nivel de como de de obstinación que tiene que yo creo que lo va a lograr pero no va a ser el mismo propósito que él cree creo que va a llegar a Marte y se va a decepcionar pero siento que lentamente vamos moviéndonos hacia Wall-E como no sé si ha visto esa película que es como de un robot es una película de Pixar que es un robotcito chiquitito que se dedica a recoger escombros en la tierra que está abandonada y todos los seres humanos viven en una nave espacial que tienen todos están todos gordos echados y tienen una máquina de realidad artificial en donde pueden vivir artificialmente como que lo que lo que pasó ahora con Facebook y su cambio a este lugar de realidad virtual también es como bien interesante pero creo que también si hay una posibilidad la tecnología tenga como la vuelta hacia ayudar al ser humano a no terminar de destrozar la tierra o sea creo que hay mucho potencial ahí sobre todo con el tema de alterar el ciclo del agua por ejemplo creo que me quedé yo mirada ahora ya entramos un poco en lo que es la era de acuario que es que efectivamente yo no soy digamos no soy excesivamente optimista ni pesimista con respecto a la era de acuario yo creo que vamos a vivir todo esto simultáneamente es decir vamos a vivir un esplendor tecnológico que nos va a permitir producir sin dañar a la tierra o dañándola muy poco limitar mucho nuestra huella ecológica pero también va a permitir a una gran parte de la población huir escaparse definitivamente y de hecho ya tenemos esa mezcla ya tenemos no hay que buscar el futuro hoy en día tenemos hay un economista español que es muy muy popular que él lo comenta él dice es la mezcla de la marihuana legal que estamos en las puertas de tenerlas al menos aquí en España la marihuana barata y legal el porno Netflix y el subsidio del mínimo vital lo que se llama el mínimo vital aquí en España y esa combinación esa es la Matrix esa es la Matrix ese es el Soma y hay ya gran parte de la población que vive ahí yo lo veo lo veo con mis consultas es que es consecuencia también de el exceso de neutralización o sea yo creo que el hecho de que acudamos a la necesidad de evadirnos para poder vivir es porque realmente no es una realidad con tanto estímulo y tantos estresores encima que es imposible de vivir creo que el salir de la naturaleza es lo que ha provocado eso en ese espacio y es complicado porque hay muchas personas o incluso también por ejemplo se me vino a la cabeza la idea de estos millonarios que se han dedicado a armarse bunkers en donde tienen todas las comodidades y tienen todos sus recursos y están como adaptados bajo tierra para que ellos puedan sobrevivir cada catástrofe climática o sea también el evadirlo con la indiferencia sí sí bueno pero eso eso ha existido siempre los ricos siempre se han evadido a sus fortalezas a sus torres de marfil porque siempre ha existido el peligro de colapso el peligro de colapso es un peligro constante el ser humano de algún modo lo alimenta no tienes más que ver cómo se compran todas las teorías del fin del mundo de catástrofe y todo esto tú ves en YouTube ves un vídeo de algún astrólogo algún adivino de estos que dice el fin del mundo se la pasó mañana y tiene 10 millones de vistas vivimos en la matriz y tenemos que salir del 5G y todas esas cosas que de repente son un poco absurdas de pensar pero claro o sea sí está de moda está de moda lo del meteorito que va a llegar el año 27 está muy de moda eso ahora en España al menos hay un escritor muy famoso de estos temas que ha dicho el año 27 va a caer un meteorito y vamos a morir todos a chicharras bueno eso vende el catastrofismo vende pero yo creo que vamos a ir a una realidad que es como siempre que es muy compleja en que vamos a tener a gran parte de la población en el Matrix intoxicada conectada en permanencia a Netflix a Pornhub a todo esto y fumando bebiendo y no tienes más que verlo por la calle hoy en día una revolución es imposible es imposible la gente no va a salir a la calle a protestar al menos en España los jóvenes están demasiado ocupados consultando su cuenta en Twitter y en Facebook ¿no? igual don José ¿sabe? yo ahora le digo como chilena que la mayor queja que yo tenía como mujer chilena toda mi vida fue como ¿a qué hora pasa algo? ¿cómo la gente puede vivir así? ¿cómo pueden vivir trabajando yéndonos apretados en la micro a trabajar al colegio viviendo en exceso en deuda en deuda yo siempre me lo pregunto de hecho por eso estudié sociología y no tuve ninguna respuesta valorable solo muchas cosas que poder conversar en diferentes pero lo que me pasó con el tema del estallido acá fue algo que yo nunca pensé que iba a pasar y usted le pregunta a cualquier chileno y le va a responder lo mismo nadie se lo veía venir y es por lo todo bueno fue una luna llena en aries que levantó todo además que nos miraron la cara fueron como ya la cuarta vez que nos decían así como decían que la gente iba a los consultorios del servicio público así como de salud a hacer vida social nos bajaron nos subieron 30 pesos y nos dijeron que si nos levantábamos más temprano nos iba a salir más barato y eso ya ya fue como la gota que realzó el vasco como ya paren de reírse en nuestras caras y la luna llena en aries gatilló todo y fue un fuego que yo nunca en mi vida pensé que iba a vivir pero sí fue muy importante el hecho de y en eso estoy de acuerdo con usted que ese fuego no siempre está despierto y cuando uno está evadido completamente es súper difícil despertarse al llamado de ese fuego pero sí creo que lo que nos trajo más el estallido social fue el poder mirarnos y darnos cuenta que todo lo que estábamos sufriendo era una cosa sistémica acuario entonces eso yo creo que puede ser algo importante si es que ocurre algo lo suficientemente como fuerte creo que las chispas dan y ustedes han tenido igual revoluciones súper importantes y protestas muy grandes que se han visto en todo el mundo entonces creo que el el hastío de la matrix es una realidad de igual creo que los jóvenes igual tienen un hastío como existencial sobre todo las generaciones con Neptuno y Urano en Acuario son totalmente como apáticos pero están tan enojados que podrían hacer cualquier cosa creo que hay que confiar en las generaciones que se vienen y además las generaciones que nacieron con Plutón en Capricornio que ahora tienen 18 años los primeros y y tienen ahí también a Quirón en Capricornio mira yo no tengo idea qué fue lo que pasó quedaron como cinco minutos ya estuvimos conversando con dos José al final que se cortaron pero no me voy a poner a llorar por cinco minutos de video prefiero que veas todo lo que está ahí atrás que está muy bueno déjame tus comentarios cuéntame qué te pareció el video sobre qué cosas te gustaría que yo hable te puedes suscribir en el botón acá abajo este botón rojito que dice suscribirse y te puedes suscribir a mi carteo astrológico en miauastral.com no te lo pierdas porque te voy a contar todas las semanas cómo están los tránsitos del cielo un besito y cuídate